A la mierda de los falsos hermanos, bitch Mancha mi nombre mencionan y luego me piden el número, eso no Es que no creo en tu puta, sonrisas ni en putas, estúpido, estúpido No eres el único, como yo te lo indico, indico Perra soy cínico, a mi motivo si otros culos los pongo a brincos A ti no te importa porque me preguntas si tengo mal ánimo Pálidos, si les pregunto de frente que hablaron que hicieron bien pálidos Con mis orillas te tomo los dientes, si haces con ánimo, ánimo Cuando ya no me importa y si ven y me piden amor, perra no, no, ya no Me tiran al cel y no lo cojo, por eso me gusta andar solo Ya no confío, te lo digo, pecho frío que ya me da tos A eso fue que yo les digo fuck, envidian lo muevo y muestro poco No entiendes mi estilo, soy único, también puedo ser un lunático Carrion, Carrion, haciendo música en el ártico Controlo terrenos desérticos, hace sonidos acuáticos Carrion, Carrion, mi alma trasciende, no muere, no Toma el cáliz, un veneno, mi directo a otra dimensión ¿Quiénes son? Furia on, quiero un blonde, quiero morir hoy No me metas, no, que sale el demon, no me controlo No sabes quién soy, perra, soy calor, puedo ser tu dios y no te doy perdón Esto es un don, me pide amor, pero ya me viola, no me mientas, no No me mientas, no me mientas, que sube la cuenta Suelta, dale, sigue yo, ya sea lo que tú juegas Tu amiga me textea, pero eso no te cuenta Quiere que yo se lo meta y por eso te creo el cena Llénate toda esta crema, en tu boca mi lechera Si no quieres no hay problema, yo no estoy haciendo fila Si quiero ellas me desfilan, me dan todo y sin propina Estoy loco por la mina, pero ella es de esa vida Suena toda esta crema, en tu boca mi lechera Si no quieres no hay problema, yo no estoy haciendo fila Si quiero ellas me desfilan, me dan todo y sin propina Estoy loco por la mina, pero ella es de esa vida A la mierda los falsos hermanos, bitch No confío en nadie No confío en puta No confío en nadie